¿Qué es el comportamiento atípico frente a las otras ciudades del país? Digamos que aún con los telemercados que hacemos para mirar cómo está la variable, seguimos observando que está muy por encima de los niveles nacional y departamental. Más o menos la hemos centrado en un 41% para el año anterior, lo cual es un nivel exageradamente alto frente a un 8.9% que miramos a nivel nacional y que realmente a nosotros como entidad gremial nos preocupa esa situación. Hemos mejorado porque se han creado los centros de información para el empleo, están muy activos, tanto el del SENA como el de CONFENALCO como el de CONFANDI, lo cual ha ayudado a mediar en esta situación también la estrategia de los 40.000 nuevos empleos que sabemos que no se ha logrado cristalizar en su totalidad, pero también conocemos que hay recién graduados que han podido acceder a esta estrategia. ¡Gracias!